Un interés Panfilo va a cibar la consolita Desconecta eso el volumen Hace falta comida que hay tremenda hambre Dale, pon eso en 15 que después te invito a la carreta Que ahí el agua no la cobran Agua Y dame un braguen que tengo Un catarro de recontra coño de su madre Y quítame el click la S coño Quítame la clave Que está cruzada Aquí el mandecil Es que le juan Y baja la guitarrita de mierda esa Adiós En esta fiesta del brother mío Se terminó formándose un tremendo lío Y que volá Dijo Sevilla Son todas te va y se hace la pepilla Llegó María Que es una chismosa Acompañada por sus venas varicosas Y Mario fue Con la vikinga La carejolo toda noche y recién Tenía puesta La misma salla Cuando se agacha no se enseña Aquí el consorte Nos manipula Y en el palero esclavará Cuarenta fula Y no me enbaño Lo dice Ana Por eso lo que traigo es peste afana Con la polémica Y la disputa Bajándose en la cama Acompañada por sus venas varicosas Eso es lo que a mí me gusta Alborotar Fomentar Y ser bretero Para que la gente se caliente Y todo el mundo tenga algo que decir Son todas Así Así Fomenta Abrota Y Magdalena No estaba fea El día siguiente amanece con gonorrea Y en el misterio Y el trapicheo Y el trapicheo La gente le pedió a favor a Leo Y las exnovias Y los rencores Al final siempre reciclan viejos amores La veli roja Con su cerquillo En el verano se conoce a comer pestillo A mí el alarde Es lo que me gusta Pero las putas no se montan en el Mustang Soy marijón Me gusta el brete Y por eso en el ombligo tengo arete Y Carmen dijo Peluca pa'l calvo A ver si se te quita este catarro Le contesté Soy mala hoja Me dijo hacer Y con esa línea ni se me moja Si tú supieras lo que me dijo Carmen de María Vino la fiesta Con los bolsillos llenos de nailitos Para que me ojo Se echó toda la jamas en los bolsillos Me cago en su madre Que es miserable Yo soy panfilo Yo hago un panfilo No se va pa'l gao Ni me saluda Y eso porque es tremendo Yo hago vara Con los preteros Y esa es la cruz con la que cargan los balseros Vete cuchara En el merengue Y por atrás yo le deseo que le den dengue Soy una escoria Me llamo Vicky Pero en la cama soy tremendo papi Ricky Las niñas creen Que soy italiano Y me conviene porque así me meten mano Y lo de siempre Fuera de pico Y ahí en el baño la gente con el perico Sale al parqueo Buscando a Tati Y Laura y Pati dándose tremendo mati Vacilo el bloomer Con discreción Todos lo saben Soy tremendo maricón Así es Tremendo maricón Mira como le vacilo el bloomer a la jeva Y después del caos reviso el material Sí Porque soy malo Soy malo hasta en los huesos Coño Bueno Ahora voy a poner el posarón de macho Y me voy a contar de verdad Como fue la cuestión Ahí salieron las doblegaras Sin falta de un espejo Coño Y la gente con el complot La confabulación La maquinación El enigma Hasta maquiavélico Me dijeron maquiavélico Coño Todo el mundo se ha enterado Que soy mahoja Tengo un bestiajo No me baño La afana Soy tacaño Y encima de todo estoy osondo Y tengo un bestiaboca La verdad es que tengo que chinar todo esto Con un poquito de mierda Voy a hablar mierda Hasta que me saca por los codos Coño Sí Porque eso es lo que yo hago Hablar mierda Es lo que yo hago Mejor Eso es lo que a mí me gusta Coño Demena maricona Oye maho filo Calma de los nervios A hacer Quilo malado Ni un kilo Don do me No se lo vienan Yo no quiero No voy a hablar Yo no quiero Green No voy a hablar Bien Mi El No voy a hablar No voy a hablar � cam하� Conf GNOME Gracias por ver el video.